Onda 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 Y Nad Y Y Si el Gabilán, si el Gabilán se convierta, se convierta como se convierta a la ciudad. Si el Gabilán se convierta, se convierta como se convierta a la ciudad. Gabilán, pico amarillo, gabilán, pico no sol. Anduero del Río a la UTA, no sea malo, pásame pa'l otro lado. Anduero del Río a la UTA, no sea malo, pásame pa'l otro lado. que le viene persiguiendo el Gabilán, colorado Gabilán, piu piu Gabilán, tau tau Gabilán, piu piu Gabilán, tau tau Gabilán, Gabilán pico amarillo, Gabilán pico los gau. En la Barranca de Apure, Apure suspiraba un Gabilán. En la Barranca de Apure, Apure suspiraba un Gabilán, que le suspiro decía muchacha de cabazón Gabilán, piu piu Gabilán, tau tau Gabilán, tau tau Gabilán. Gabilán pico amarillo, Gabilán pico los gau.